Bueno, ¿por qué? Y no estoy hablando solamente de esta coyuntura. ¿Por qué Venezuela no ha progresado? ¿Por qué no hemos avanzado? ¿Por qué el país va en retroceso? ¿Por qué pasan los años, pasan los días y estamos en lo mismo? Pero peor aún, ¿por qué otros países, incluso con menos recursos, con menos capacidades, con menos tiempo, lo logra? Y veo las ciudades. Yo me acordaba de Néstor Rincón porque siempre me hablaba de algunas ciudades colombianas que él ha visitado. Y yo no entendía por qué Venezuela, con tantos recursos, con tanto dinero, con tanto talento, con tanta historia, no avanza. No hay de otra. Tiene razón mi amigo Néstor. Así que no se lo digo mucho porque después se le sube a la cabeza a Néstor. Néstor tiene años con una prédica y de verdad que yo creo que allí radica el quid del asunto. No hay plan. Los venezolanos vivimos el día a día. No hay plan. Estamos al garete, conducidos sin destino. Es como si usted quiere tomar, va por una vía y se encuentra alguien. Y usted anda como medio perdido y le pregunta a alguien, mira, ¿dónde estamos? Y te dice esa otra persona, no sé. Mira, ¿y para dónde vas? No sé. Mira, ¿y de dónde vienes? No sé. Así estamos. Así hemos estado en Venezuela durante muchísimo tiempo. Con Maduro, con Chávez, sin Chávez, con Guaidó, sin Guaidó. Hemos estado así, al garete, porque no hay plan. Y cuando uno habla de plan, muchos te dicen, no, pero mira, que eso no. Mira, tiene que haber algo. Tiene que haber una razón. Y la razón es que quienes dirigen el Estado, quienes dirigen la política, no tienen plan, no saben para dónde van. Pero peor aún, no solamente que no tienen plan, ni siquiera se toman la molestia de explicarte qué es lo que quieren, cómo piensan lograrlo. ¿En qué tiempo piensan materializarlo? No hay plan. Es una sociedad sin planificación. Por supuesto, lo que se logre será bueno, lo que se logre, pero es muy poco lo que se logre. Se desperdician recursos, se desperdicia tiempo y el tiempo vale oro y se desperdician oportunidades. Así estamos los venezolanos sin plan. Y lo digo porque ni Guaidó ni Maduro tienen un plan. De hecho, fíjense que lo grave de la porque por lo menos nosotros sabemos que los chavistas son comunistas y el modelo es Cuba. Todo lo que usted está viendo en Venezuela pasó en Cuba y hacia allá vamos hacia el modelo cubano. Y algunos decían como Orlando Urdaneta se hizo famoso con eso. No vale, yo no creo. No, ya sabemos que vamos para el modelo cubano y fíjense que mientras no caiga la dictadura cubana no caerá tampoco el régimen venezolano. Pero estamos también sin planes, sin visión, sin señales. Necesitamos los venezolanos un plan. Qué bueno sería. Fíjense que en esta oportunidad que se está dando el diálogo, el pacto nacional de salvación, que le dijeran a los venezolanos, miren, que por ejemplo el presidente de Internet le dijera, mira, estamos pensando esto y estamos haciendo esto y nos proponemos esto en tanto plazo. No, no, aquí no sabemos nada. Ahora no quieren a Vecchio, entonces viene Freddy Guevara, pero tampoco le dicen la verdad a usted. No le dicen la verdad, le dicen mentira. Le dicen que no, que por esto, que por aquello. Y a Freddy Guevara lo sacaron y como no hay plan viven de mentira en mentira. Y usted vio que Freddy Guevara se estaba muriendo el corazón y usted lo vio hasta, salió hasta más gordote. Igual pasó con el señor Edgar Zambrano, igual pasó con Leopoldo López. Lilian, me están torturando. Chico, y estaba hasta embarazada, estaba Lilian. Y salió el tipo, bueno, pues. Y de ahí, después el zaperoco de abril, partida, patica, pa' qué te tengo. Estamos sin planes. Y mientras en Venezuela no entendamos que necesitamos un plan, que nos expliquen un plan, que discutamos un plan porque el Estado tiene que discutir el plan, no vamos a avanzar. A veces cuando vamos a otras sociedades como la de Estados Unidos, nos decimos, conchale, pero mira esto aquí, qué atrasado estamos nosotros. No, el atraso no es ese. El atraso es que en Estados Unidos, cuando están cenando la cena de Día de Gracia, el San Givin Day aquí en Estados Unidos, ya ellos saben qué se van a comer el año que viene. Lo digo a nivel oficial, es decir, los soldados, por ejemplo, ya saben qué se van a comer y ya la gente sabe qué se espera y qué se aspira. Y en las ciudades se manejan todo con un plan. Y cuando esos planes se violan, porque también hay corrupción y cosas, entonces se forman los zaperos. No hay un solo país en el planeta que haya progresado sin planes.